Cuanto quita esto? De 2 creo De 2 Tengo 3, 2, 3 Tengo 3, 2, 3, 2, 3 Ya, 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 no No, estas que, no, estoy muy gay Uy, tengo uno aca Escuchate, 4 Ya está abajo, ya está abajo Muerto, 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 muerto Háseme esto Papá, ya tengo material Uy Uy Ya, calmate, calmate, calmate No, no, no No tengo materiales No No No, pero lo mate, wey, no No No, fuck No, bueno No tenía ni materiales, marica, what the fuck Dale, go to bed No No Esto lo yo por si acaso No, es que Bueno, porque ya no tiene material, bro Marica, es que el que mate, wey Y ¿Qué? ¡Gracias! No 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 YEEE ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!